Desembaino Desembaino, con los ojos llenos de lágrimas por rabias que haban de matar a mi hermano Monto en mi caballo, corro hacia la batalla, veloz Mi única ventaja, el timbre de mi voz que estalla Ani del mono, máximas habilidades, astros que relucen en el cielo Relactan, verdades parten, lineas de metas con sus pechos No hay rivales, en el centro de la sala hay miradas penetrantes Canten, hoy no salimos en el cartel Salí de un cómic de Marvel, Style and Technic, vine a contestarle Que se metieran por el culo esa superioridad y ese desdén Desde que decidí despreciarles me siento mejor y noto un subidón de sangre Yo soy tu padre, pues hace tiempo que me follé a tu puta madre Hago rodar my deck, sus suspiros sumisos hacen que se ablanden Hablan de ADEX como si fueran cualquier, quien te conoce te pilla la troll al vuelo Tenlo en cuenta cuando busques mi consuelo No soy fan de infante, incandescente Llamas en los ojos de inmigrantes franceses Diles que cesen, que nos besen y hagan balance Contigo doy de comer a mis peces ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces Mi única certeza es que los pelos encanecen, las pieles palidecen Empárense, calen de este feta de rap con clase Pero no se pasen, no hagan que me canse Por ahí ya pasé aunque nunca tuve el pase Doy clase de tener clase Tú eres un cáncer y un pancer lleno de láser Hoy paso esto porque me puse a escribir Tengo el sentimiento de tener utilidades como Mulinés Ah, sí, me reconoces por mis films En el tablero viene escrito you win En el maletero de un jeep podría tener speed Para tener speed por la pista y Como yo defino el fin, dejo caer un beat de nir Ahí va encima de la poli El trampolín es pa' subir y no caer En un gabinete de abogados Hueses, médicos, el mérito es portar un Habano entre los dedos Con la sonrisa de querer billetes Anestesiados, el placer de un sibanita Precio de proletariado Yo elegí tocar el sol y ser quemado Yo vi un déjà-ví en el que había perdido Hoy no me había enterado Yo vi el error después de estar templado Me preocuparé de que a mi prole no le falte sexo Le daré el don de conquistar por textos Nasty, hijo de puta como Bro, caducan los monoboy Con el tamaño de un cabai y el peso de un mamut La vida es un freestyle a luz torrencial de rima Ya seréis desertores de la cima Algún día Las putas del rap tendrán la menstruación partida Dejo a mi creatividad que se forje, que se quite el corsé y golpee como la gemela Holsen Y si luego no aparece, entonces Dando toques con un lápiz en la mesa rapeo un morse Porque mi equilibrio de Jedi La balanza de la espalda de Max Caddy Tiro pa'lante como un Jack del Godi Tatúa de nuestro signo en el pubi Míranos por ahí, somos la familia de Lerín Somos surtidores de Gin Tonic Algunos que otros desarrollando la chopa de Adrien Brody Estoy en un local de heavy Viendo dichos con todos mis Compis y a simple vista parezco feliz Mierdas que surgen Y luego se sumergen entre pianos Como cenizas en el gange Y puedo dar fe De que grabar en julio es un esfuerzo hercúleo Pero reconfortante Nunca he visto a unos monos tan dramáticos Con mentones faraónicos Colegas ganámonos la Medallas porque es rap Como Dios manda nos avala y ya está No hay puta palma en la espalda que dar Además Mis suelos son hojas de nenufar Cogines de califa Nuestra presencia es un atentado en Befa Coaliciones de supervillanos con antifaz Y los helí por fuera al chanda que llegan pa' triunfar Hay demonios en la haufu Día por la ut или super ab 털 Cogines de califa tríennismo con antifaz Otra Halloween Chau 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 Chau